TV Hola, ¿cómo estáis? Bueno, ¿y cuánto tiempo? Porque es que mira Es que el último vídeo Parece que lo subieron el pasado Sí, lo siento mucho Pero bueno Y ahora no le digáis a Bubus que es su cumpleaños Es verdad Porque le queremos preparar una gran ¡Sorpresa! Bueno chicos, hemos invitado A la Patrulla Canina A Peppa y a George Y a Bobo Esponja y Patricio Sí, 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 sí Va a ser una fiesta súper guay Oh, eso digo yo Tranquilos chicos Sí, ese secreto está guardado Ah, esperad, que faltan unos personajes ¿Qué? ¿De qué estabais contando? Nada, Bubu Que íbamos a comprar 50 cucharas ¿Para qué? ¿Para un camping? ¡Vale! Menuda broma Ha sido la más tremenda Sí, eso lo digo yo Tú tranquilo, tenés Ténos todo preparado Ah, y la mía está invitada, Nuria Bueno, pues ya está aquí Hola chicos Estoy un poco cansada Ya ves Os voy a traer una cosa que he hecho para clase Es súper chula Ahora vuelvo Vale Espero que Bubu no se entere este jaleo Me había dicho que iban a venir conmigo Oye chicos, ¿crees que eso es verdad? ¿Crees que eso es verdad? ¿Qué es esto? Hola, soy el ángel de su cumpleaños O sea, tengo todos los colores Oh no Que no le puedes decir su cumpleaños Vale Hola, soy el ángel de la fiesta ¿Qué fiesta? De una fiesta que voy a hacer en Madrid Ah, bueno Bueno Bueno, adiós Tenemos que hacer todo Sí, sí, sí Espera Apartan Apartan nuestros amiguitos de papel Tío, ¿dónde están? Ah, me voy volando Vamos, tenemos que estar colocados antes Así que los invitados ya están Bubu Corred Los invitados ya están en la puerta Oh no Oh no ¡Vamos! ¡Bubu! Le dejan entrar, míralo Ahora vamos a visitar a Bubu ¿Pero vosotros? Le hemos comprado un regalo Esas cartas de Angry Birds Chicos Hola Estela Chicos Le he organizado a Bubu Un club secreto Que solo está Mira hasta ahí arriba ¿Has visto? Es el de los Minions Sí Es el club de Bubu Bueno chicos Pues tenéis que esperar un poquito Porque es que Bubu no ha llegado Y Ah, es verdad Que a vosotros también os ha invitado Hola Blue Hola Matilda Hola George ¿Has venido con tu hermana Peppa? Claro, aquí está Bueno Hola Peppa Hola George Hola ¿Cómo me tienes que hacer? ¿Qué? Que sí, tú tranquila Ponte ahí Vale, yo soy la moda Muy bien Tenemos que estar colocados Eso digo yo Eso Hola Yo soy juez Y espero Que tengamos un buen sombrero De americano Pues usted parece que viene de Francia No soy de Francia Soy americano Y puedo que miráis Ah, pues menudo idiota ¿Sabes? Ah, sí Adiós Bravo Es espectáculo Vamos chicos Tendré que colocarnos Ya está Ya estamos colocados Ah, y Nuria os quiere decir una cosa Chicos Yo no sé hablar con la R S y D Ni C Ni C Porque yo por ejemplo digo palabras Pues ella dice palabra Palabras ¿Veis la diferencia? Palabras, palabras Bueno, yo tampoco Pero es que Yo la quiero pronunciar así Para que me entendáis Pero en realidad Yo no hablo así tampoco Bueno, chico Yo hablo así En realidad Pero bueno Pero bueno No pasa nada Así que bueno Ya pueden entrar Falta Bubu Falta Bubu ¿Verdad? Espera ¿Podéis entrar ya? Sí, enseguida Señoría Oye, esperadme todos Ya está Pues ya estamos todos colocados Bueno, vamos a hablar de la sorpresa Bubu Mirad a Bubu ¿Dónde está? ¿Y ahí está? Despierta Bubu Esperad Aquí tengo el regalo Venga, pues vamos Ya Despierta Bubu ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias, gracias! Pensé que no os acordabais Voy a dormir Mira que chulo De mi niño ¿Alguno me habéis traído un regalo? ¿O qué? Pues claro Aquí ya tiene Jam escondido Pues ese es tu regalo Los compramos entre todos Bubu ¡Feliz cumpleaños! ¡Bubu! ¡Bubu! Espera Vaya, se ha quedado ¡Uy! ¡Bah! ¡Me, me, me! ¡No, no, no! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Voy a ponerlo en mi mesa Ahora vuelvo Deberías comprar otro regalo más Se lo merece ¡Gracias, gracias! Bueno, pues ahora vamos a celebrarlo Bueno, bueno, Bubu Es que en realidad Hemos pedido unos regalos para ti Pero vendrán hoy A las seis y media Y son las seis y cuarto Queda Otro cuarto de hora Quince minutos Pues yo me voy a mi nido Cuando venga Tiene que estar aquí Cuando me llaméis Van a estar aquí Pues claro que sí Vale, adiós ¡Pink! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Espera, Matilde A ver, me voy a poner contigo Espero que lleguen a la puerta pronto ¡Ding, dong! ¡Anda! Pues ya han llamado Venga Ah, no, ya me han llamado dos veces Perdón Bueno, pues voy a abrir ¡No, no! Ya me abro yo ¡Jijiji! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Soy el repartidor! ¡Que habla Matilde! Eh, vale Es el repartidor ¿Eh? Pues que hará Que ya estás sola Ah, no Los regalos seguro Hola, señor repartidor ¿Ya cerré la puerta? Bueno, ya Cierra usted La puerta ¡Jijiji! ¡Uh! No se puede tirar de esto Porque está dormido Así que bueno ¡Uy! Chicos, aquí traigo los regalos ¡Ahí va! ¡Qué chulos! ¡Ah! Esos son los que pedimos Un cómic Aquí está Bon Espera, ¿me vamos a poner? Pon aquí Y a Bon con sus Con sus instrucciones Mira aquí tenemos otro Bon Ya está jugando de mesa Y Terrence Espera, espera ¿Qué duro? También tenemos Al Bon de la película Con un cerdito Incluido Tenemos un cómic De Super Pisepolis Y tenemos un Bingo Luego en el próximo vídeo Jugaremos Bubu y Y Jim Al Bingo Si puedo, claro Bueno, pues vamos a colocarlo todo ¡Oh! ¡Soy el americano! Y que me doy todo paso Ya está, adiós ¡Mua! Venga chicos Vamos a avisar a Bubu ¡Bubu! ¿Qué? ¡Amenes ya tus regalos! ¡Ah! ¡Un Bingo! ¡Game! ¡Bingo con! ¡Bingo game! ¡Bingo game! ¡Me encanta el Bingo game! ¡Es un pájaro! ¡Este! ¡Con este! ¡Lo que yo pedí! ¡Para mi santo! Y me lo... Me has traído mi cumple Claro, porque te queremos muchísimo Y además a Terence y a Boom ¡Te hemos traído! ¡Y tirachinas! ¡Uuuh! ¡Y un cómic también! ¡Me he quedado conmigo! Voy a ponerme la leyenda ahora mismo Pero bájate tu juego de cartas Angry Birds ¡Ja! ¡Menos mal! Bueno ¡Uh! ¡Hala! ¡Sí! Pues ahora vamos a poner música para bailar ¡Que empiece la fiesta! ¡Un, dos, tres! ¡Que empiece la música! ¡Vamos! ¡Me toca! ¡Ahora es tu turno! ¡Más! ¡Más! ¡Uy! ¡Dres! ¡Estoy hacia ello! ¡Jal! ¡Tres! ¡Pum! ¡Me toca! ¡Otra vez! ¡Tres! ¡Jal! ¡A lanzarnos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡A bailar todos! ¡No os quedéis ahí! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡U, uh, yeah! ¡Tí, tí, 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 tí. ¡Guata guay! ¡Guay! ¡Ah, es mi música! ¡La que yo creé! ¿La creó? ¿La que yo creí? No Sí Sí la creí ¿La creaste tú? Sí, la creí yo ¡Ven papi! ¡A bailar! ¡Y vamos! ¡A congelarse! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Yeah! Venga, pues bueno Chicos, aquí está el episodio de hoy Si os ha gustado, no me olviden de darle like Y compartirlo con todos los amigos en este vídeo Y adiós Pásalo bien si tienes un viaje Y suscribiros al canal ¡Chaito amiguitos! Y antes de acabar Vamos a enviar saluditos Yo primero No me quedé en blanco Pues venga, yo primero Un saldito para Pedro Que es nuestro mejor amigo y nos apoya Sigue apoyándose Un besito Un saldito para Santiago Para Santiago ¡Ajá! Que nombre es de Santiago Que es nuestro mejor amigo y nos está apoyando Bueno, no lo conocemos todavía Un besito Un saldito para Sofía Londoño Que hace mucho que no te veo Un besito ¡Bubu, venga! Bueno, Pepa, espera Tú primero Venga Un saldito a Carolina Londoño Que es nuestra amiga Y también nos está apoyando Un besito guapa Un saldito para Juanjo Un saldito para Juanjo Que está viendo nuestros videos Un besito Un besito Un saldito para Miguel Gancho Que es nuestra amiga Que es nuestra amiga Que va con nosotros a cole Un besito guapa Muah, 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 muah Un saldito para Henry Que es nuestra amiga Y también nos está apoyando ¡Muchos besitos guapa! Muah, muah Un saldito para Ángel Villaba Que hace mucho que no lo veo Un besito Muah Venga Un Venga Un saldito Pa Pa Guamanco Un saldito para Juanjo Un besito guapa guapo No sé quién eres Guapo Es un chico, creo Guapo Un besito guapo Un besito Muah, 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 muah Bueno chicos Pues ya acabamos Adiós